Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Blackout Mis hermanos, en esta ocasión les voy a dar los requisitos necesarios para poder participar en el sorteo que se hará el viernes 16 de noviembre Sorteo el viernes 16 de noviembre, mi gente de este juego de Call of Duty Black Ops 4, mis hermanos Es muy muy sencillo participar en este sorteito patrocinado por Nirvana Gamer Desde luego que si, patrocinador de todos los sorteos que hemos tenido en el canal Muchísimas gracias Nirvana por patrocinarlos Pues bueno mis hermanos, lo primero que tienen que hacer es estar suscritos al canal Eso es indispensable, primer requisito es estar suscritos al canal Posteriormente hay que darle like a este video, reventarlo a likes el video Y después van a dejar un comentario aquí mismo en la caja de comentarios de este gameplay Que diga yo participo, así nada más, es muy sencillo Yo participo, no se me viene a ofender mis hermanos Si alguien deja otro comentario de otro tipo, no sé, saludándome o lo que sea Lo voy a tener que borrar porque únicamente voy a tomar los comentarios que digan yo participo Porque lo voy a hacer mediante una aplicación que toma todos los comentarios del video Y pues de forma aleatoria selecciona a uno que sería el ganador Por lo tanto, pues voy a tomar únicamente los comentarios que digan yo participo Les repito, no dejen otros comentarios de ningún tipo, solamente yo participo Y así es como haremos el sorteito en el directo del viernes 16 de noviembre mis hermanos Pues es muy sencillo, eso es todo, eso es todo lo que tienen que hacer Darle like, suscribirse y dejar su comentario que diga yo participo, única y exclusivamente eso Se los voy a agradecer muchísimo mis hermanos, suscríbanse al canal para que puedan participar Y puedan ganar este, este jueguito de Black Ops 4 para jugar con ustedes El Blackout, quien quiera jugar conmigo pues adelante El ganador puede jugar conmigo, claro que en esa Playstation Plus Otra cosa que deben de saber es muy importante Deben de tener una cuenta de Estados Unidos Si su cuenta no es de Estados Unidos, pueden crearse una para descargarse el juego Ponen esa cuenta como principal en su Playstation Y pueden jugar este juego con su cuenta habitual de siempre mis hermanos No es necesario que jueguen en la cuenta de Estados Unidos Lo que es necesario es que tengan la cuenta de Estados Unidos Para poder descargarse el juego, quien se lo vaya a ganar, brothers Pues bueno gente, quieren saber el gameplay que es mi primera victoria en solito mis hermanos No hay muchas bajas pero pues estuvo bastante bueno Es muy difícil, es muy difícil ganar en este juego Yo no sé como le hace toda la gente que gana, son malditos cracks Pero bueno hermanos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Sigan los pasos que igual los dejaré en la descripción junto con mi Instagram Síganme, síganme, ahí publico fotos muy bonitas, muy bonitas en bikini y todo Pues nada gente, los dejo con el gameplay, goodbye Bye ¡Suscríbete al canal! Se esperan más derrumbes, diríjanse a la zona segura indicada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se esperan más derrumbes, diríjanse a la zona segura indicada Derrumbe de círculo inminente, pónganse a salvo Derrumbe de círculo inminente, pónganse a salvo Derrumbe de círculo inminente, pónganse a salvo